qué tal mi nombre es Isalia nuevamente gracias por este si estás suscrito en el canal te digo gracias si aún no te has suscrito suscríbete ahora activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y bueno porque ustedes lo pidieron en la pestaña de comunidad el día de hoy vamos a hablar de el poder sanador de las plantas a través de cosas tan sencillas como puedes empezar el día de hoy a reforzar tu autoestima tu amor propio la valía de a través del contacto con las plantas las plantas tienen el poder de sanar porque el contacto con la tierra no sana la tierra nos da vitalidad energía así que las plantas son seres vivos que al igual que nosotros vibran en la frecuencia del amor y responden a los estímulos del amor así que si tú contactas con las plantas tu nivel de energía crece y también sanas emocionalmente porque el estrés la ansiedad se va las plantas siempre están en absoluto presente ellas tienen el poder de conectarte con el aquí y el ahora entonces si tú cultivas una planta a partir del día de hoy lo que vas a estar haciendo es conectando con tu poder interior con la capacidad que hay dentro de ti de conectar con la totalidad con la fuente y entonces te vas a llenar de energía la tierra nos da la fuente de energía y de vitalidad y bueno vamos a aprender siete puntos muy sencillos como puedes el día de hoy sin tener ningún conocimiento previo a elevar tu autoestima a través de las plantas punto número uno la primera cosa que tienes que hacer para elevar tu autoestima es número uno hacer algo nuevo y si tú antes nunca había sembrado una planta quizá por el temor de no saber no te preocupes a partir del día de hoy en el canal aquí vas a encontrar una guía fácil de cómo cultivar prácticamente pues una planta una semilla de manera muy fácil desde cero cuando tú empiezas con cosas muy pequeñas los pequeños los grandes cambios empiezan con cosas sencillas con cosas pequeñas si tú comienzas el de hoy a sembrar una planta y haces algo totalmente nuevo algo que no habías hecho ese es un punto como tú puedes mejorar tu autoestima tu salud física emocional mental y logras a través del contacto con la tierra equilibrar equilibrar tu energía entonces el punto número uno sería crear algo nuevo el punto número dos que puedes hacer para elevar tu nivel de energía de tu vitalidad y tu autoestima es cosas tan simples que a veces pasamos por obvios pero es si tú dejas de ver televisión y en lugar de ver tele te dedicas a hacer algo que te cultive la mente entonces como leer un buen libro relajarte de esa manera tu nivel de energía va a subir tu autoestima te vas a sentir mejor porque la tele se ha demostrado estudios científicos que destruye la memoria y la concentración entonces si tú disminuyes la cantidad de tiempo que estás en la tele y lo utilizas de una manera más efectiva como por ejemplo en la lectura de un libro de esa manera entonces vas a incrementar tu nivel de energía tu autoestima y si cada día empiezas a leer algo nuevo eso te va a ir ayudando a cultivar tu mente de tal manera que te vas a sentir con energía con vitalidad y aparte descubriendo cosas nuevas otra cosa los estudios científicos han demostrado tanto las plantas como nosotros somos seres vivos que vibramos a la energía del amor las plantas tienen estímulos y sentidos como lo de los seres humanos los últimos estudios científicos han demostrado que en efecto cuando se les pone música relajante ellas vibran a la frecuencia del amor así que si las plantas responden a la vibración de la música los seres humanos en consecuencia con mucha más razón entonces si tú te pones música relajante tu nivel de autoestima tu nivel de energía va a aumentar esta es una manera muy simple como puedes elevar tu autoestima tu amor propio el amor hacia ti mismo llegar a encontrar el poder que está dentro de ti para conectar con tu energía vital y llenarte de vitalidad de energía otro punto que nos puede ayudar por ejemplo una persona más saludable es desbloquear su autenticidad que significa desbloquear la autenticidad significa que tú que yo y que todos en algún punto somos únicos y repetibles y dejamos huella hay algo que es único en ti y que nadie en ningún tiempo en ningún espacio en ninguna dimensión lo hace como tú eso es lo que te hace único lo que te hace auténtico y lo que te hace contactar con tu con tu energía entonces si tú te conectas y desbloqueas esa potencialidad que está dentro de ti entonces la vas a empezar a desarrollar y cómo puedes hacerlo bueno una manera como descubrir es aquello que te apasiona que te apasiona tanto que tú lo harías gratis tú lo harías de una manera natural porque porque te conectas con eso y porque lo harías aunque no te pagaran por ello es una manera como tú vas a descubrir cuál es tu ocupación cuál es tu misión de vida y cuando tú te desbloqueas y encuentras tu misión de vida y a qué veniste a este plano a esta dimensión entonces descubres el poder que hay dentro de ti y cuando tú descubres la potencialidad que hay dentro de ti hay una fuerza en tu interior que te mueve que te mueve todos los días a levantarte estar vivo vas por tus sueños luchas por lo que tú quieres por lo que te hace vibrar y entonces no es una carga de ninguna manera se vuelve algo pesado que dices tú tengo que hacerlo por el contrario en esos momentos que todos hemos pasado esos momentos que hemos pasado tristeza el dolor el duelo de un ser querido que hemos perdido la pérdida de alguna relación todos hemos pasado por momentos de duelo de dolor que si nosotros nos quedamos atrapados en ese dolor entonces no sanamos y no avanzamos aquí la idea es cuando encuentras tu misión y te conectas con ella entonces logras a través de ella sanar sanar las heridas de dolor que hay o simplemente los duelos no resueltos porque el desbloqueo de tu autenticidad te permite conectar con tu misión con tu misión de vida y descubrir para que eres bueno para que en que eres único y qué cosa puedes hacer distinto que en esencia te hace único y repetible y que dejas huella quiere decir que nadie en todo el universo puede hacer lo que tú haces sea lo más simple ejemplo les voy a compartir mi experiencia pues yo tengo otros estudios otra profesión yo soy licenciada en derecho de profesión pero yo amo las plantas yo amo las plantas desde que soy niña me conecto muy fuerte con ellas y yo las plantas y yo me conecto a tal a tal grado que si estoy triste yo voy y toco una planta y entonces la planta yo empiezo a ver cómo crece cómo se reproduce y eso me genera alegría entonces me conecto a través de ellas a través de ellas puedo sentir la vibración de la tierra puedo percibir la el lenguaje de las plantas del reino total las plantas como nosotros también tienen energía tienen vibración tienen información entonces me conecto con esa información